Está muy callado. Por lo que la has metido es normal. No me gusta que se me resista. ¿Eh? Me toca. Ay. Pasa. Ricardo. ¿Sabes? ¿Sabes tú? Tú tenés que encendrado. Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo. Te encargaron. Y echarle gasolina de aquel postrón le prendí a fuego. Jejejeje. Hola, fue Juan el que te ha dado de neumático. ¿Bueno? ¿Juegas? No. No pasa nada. No tenemos prisa. La Santamuente no va a venir a buscarnos hoy. Está dormido. ¿Qué pasa? No. Ya. Ya me enamoré. Anoche. Ya me enamoré. Ya me enamoré. Ah a anoche.